Guerrero Convicción Guerrero Convicción Guerrero Convicción Campo de batalla vivo en esta ciudad, limpio mi armadura, mi fe esta concha, salgo preparado no doy ni un paso atrás, tengo a mis hermanos listos para acionar. Entre lo podrido tenemos que avanzar, no pierdas la calma cuando hay que enfrentar, tantas situaciones que te quieren frenar, y con emociones te quieren encadenar. Pero es más fuerte mi decisión, prendiéndole fuego a la Babilón. Soy un soldado de yo y yo, que lucha por sus derechos y por su repatriación. Es más fuerte mi decisión, prendiéndole fuego a la Babilón. Soy un soldado de yo y yo, que lucha por sus derechos y por su repatriación. Sonido del oriente, México C.E.P. Sonido del oriente, México C.E.P. Sonido del oriente, México C.E.P. Sonido del oriente, lucha por sus derechos y por su repatriación. Sonido del oriente, México C.E.P. Sonido del oriente, México C.E.P. Sonido del oriente, México C.E.P. Y yo lo he visto, mira que han huido, han claudicado y dejado este camino Porque se han vendido, porque se han rendido, argumentando que solo es el estilo Que lo han copiado, clonado, imitado, no entienden nada y por eso han desertado Ahora mira hablando glorias del pasado, sin darse cuenta que guarriores a diario Guerrero, ser sincero, el temble como acero, el alma dócil que tiene a Dios primero Recio y sereno, máximo respeto, sin darle tregua al demonio o a su imperio Guerrero, ser sincero, el temble como acero, el alma dócil que tiene a Dios primero Recio y sereno, máximo respeto, sin darle tregua al demonio o a su imperio ¡No!